Cosas que vas a hacer tú con los triángulos estos. Lo primero que te van a pedir son dos cositas. Te van a explicar dos fórmulas, que son estas dos. Tú estarás de acuerdo conmigo en que yo puedo dividir el seno entre el coseno. Lo puedo dividir. Y el seno entre el coseno sería C partido A partido B partido A. Si yo pongo esto de una manera más chupi guay me queda C por A partido B por A. A se va con A y me queda C partido B que es precisamente la tangente del ángulo. Así que yo ya tengo una fórmula aquí que me tengo que aprender. Dime, la tangente del ángulo es seno partido coseno. Para empezar. La fórmula es así, siempre. Esta es la demostración. ¿Qué me gusta a mí demostrar? A mí no me gusta hacer las cosas porque sí. Y ahora, otra fórmula. Atención, ¿eh? Lo vas a flipar. Voy a hacer seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. El seno de alfa al cuadrado es C cuadrado partido A cuadrado. Y el coseno es B cuadrado partido A cuadrado. Como tienen el mismo denominador se pueden sumar. Me queda esto. Y ahora, por Pitágoras, si te fijas como esto es la hipotenusa y estos son los catetos A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado. Así que donde pones C cuadrado más B cuadrado puedo poner A cuadrado. Y me queda que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado siempre da 1. ¡Pum! ¿Cómo te ha quedado? ¡Frio! Pues esas fórmulas te las tiene que saber para siempre. Para siempre ya, hasta que te mueras. El cura, antes de hacerte la extrema unción te va a preguntar las fórmulas y no, vas al infierno.